Escenario catastrófico para el campo duranguense, la sequía de este año será grave y complicada, se avisó la mortandad de ganado, lo señaló el diputado federal Ismael Hernández de Eras. Va a ser una sequía grave, complicada, abril y mayo, este país va a sufrir la sequía más agresiva en la historia, casi el 50% menos de hectáreas, en el caso aquí de Durango, y evidentemente la ganadería va a sufrir enorme. Hernández de Eras no dudó en asegurar que este 2024 será un año extremadamente difícil para Durango, en el que no habrá recursos que alcancen para atender esta sequía, que ya impacta también a las zonas urbanas, situación que se ve reflejada en el costo de los alimentos. En el caso del ganado, dijo que los dueños tendrán que buscar la manera de afrontar esta situación y decidir si venden el ganado, lo mantienen o arriesgarse la posibilidad de que se registre una grave mortandad de animales en esta región del país. Con imágenes de Alex Siqueiros, reporto para Notigram TV, Fabiola Nevarez.